Hechos 21.15 Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesárea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Amnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, Ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Vamos a dejarlo aquí de momento, porque nos trae este pasaje, en su contexto, un asunto que es muy importante para los tiempos en los que nosotros también estamos viviendo, nos ha tocado vivir, y es el de las relaciones cristianas, las relaciones en visión, en proyectos, en obras, tal como nosotros las hacemos, o como podemos verla, a diferencia de otros hermanos, de otras formas, de otros modelos que ellos tienen a seguir. No es la primera vez que nos encontramos con esta situación, ya incluso podíamos ver que en los primeros capítulos surgían algunas tensiones. Hemos visto cómo ha ido desarrollándose, desde aquel grupo de discípulos que predicó el Evangelio y miles de personas se convirtieron en la ciudad de Jerusalén, cómo después se atrevieron a salir por los diferentes lugares de Judea, llegaron incluso a aquellos medio judíos, medio paganos de Samaria, llevando el Evangelio, y no solamente eso, sino que empezó a ver judíos con una cultura más griega y judíos más clásicos y tradicionales, y había cierta tensión en diferencias, capítulo 6, y de esa manera se fue desarrollando hasta que hubo una iglesia, netamente de origen pagano, en Antioquía, y que tuvo una visión clara de llevar al Evangelio a aquellos gentiles o romanos, griegos, que no tenían ningún contexto judío. Y podemos ver, hasta este día hubo un concilio, era necesario reunirse, capítulo 15 de Hechos, y ahora nos encontramos con la vuelta de Pablo, también en Jerusalén, con aquellos miles de creyentes en aquella congregación, y el dilema, el dilema que habría que enfrentar y que había que tratar. Yo quiero que tratemos este asunto desde nuestra propia perspectiva, y que lo que el Libro de Hechos, en este caso particular, nos ha enseñado, que es algo que también ya hemos visto en otras ocasiones. Ciertamente, en todo lo que es la diferencia, en nuestra manera de pensar con otros hermanos, o lo que es nuestra manera de pensar como iglesia con otras iglesias, siempre, siempre debemos de empezar con la parte de fraternidad y de verdad. La fraternidad o el amor, el aspecto afectivo de los unos con los otros. Fijaros el lenguaje que Lucas, narrando este acontecimiento, está diciendo. Pablo ha ido visitando las diferentes iglesias, desde Éfeso hasta poder llegar a Jerusalén, y como los hermanos salen a recibirle con abrazos y con cariño, con amor, incluso lágrimas, oraciones, por las despedidas que Pablo estaba trayendo a todos ellos. Ha llegado incluso a la ciudad de Jerusalén, y los hermanos saldrán a recibirle con un afecto inmenso. Incluso ya han traído a alguien que se llama Emnasón, para que en su casa, quizá de origen griego, pero que tiene casa en Jerusalén, Pablo y los suyos puedan quedarse, albergarse durante el tiempo que estén en Jerusalén. El amor podemos verlo en diferentes lugares, y como se está expresando. Versículo 16, Y vinieron también con nosotros, de Cesárea, algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Emnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Habían traído, lo habían llamado. Oye, ven aquí, porque tú vas a ser el que vas a albergar a estos hermanos misioneros que vienen de diferentes lugares. Y el versículo 17, Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, con alegría. Aquí está Pablo, el misionero, y Lucas, y Timoteo, y todos los demás que pueden haber estado alrededor del mundo, el mundo conocido, llevando las buenas nuevas. Versículo 18, nos dice cómo se reúnen los ancianos, los líderes de la iglesia, que deberían de ser muchos, porque es una gran congregación la que hay en Jerusalén, y la reciben de una manera oficial, y también de una manera muy afectiva y muy cercana. Si leéis, más adelante llegaremos en el capítulo 24, no se nos dice aquí, pero en el capítulo 24 se nos señala que Pablo, cuando vino a Jerusalén, traía ofrendas, traía ayudas para ayudar también a los hermanos. Capítulo 24, versículo 17. Y en otros lugares nos dice que en sus giras él recogía ofrendas de las iglesias más ricas, con más posibilidades, para ayudar a los de mayor necesidad. El afecto, el trato, era mutuo. Las Escrituras, en varios lugares, nos hablan constantemente del amor que debemos de tener los unos para con los otros. Antes de que tratemos los asuntos de diferencia, que es importante, es esencial, recordemos nuestra actitud, desde el corazón a todos los demás. Tenemos que tener mucho cuidado y así podemos ver en el lenguaje que se está expresando aquí, en el libro de Hechos, desde el principio, pero en este pasaje en particular, cuál es nuestra recepción de otros hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud hacia los demás, aun cuando tengan en la apariencia ciertas diferencias? ¿Cómo nos comportamos incluso a aquellos que tienen muchas diferencias? ¿Cómo tratamos a aquellos que incluso puedan ser ajenos a nuestra congregación, nuestras posibilidades o nuestra visión? ¿Cómo actuamos incluso con nuestros enemigos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Lo hemos marginado bajo el peso de la ley y de las normas? ¿O lo hemos puesto de una manera equilibrada? Cuando alguien viene con su opinión y sus diferencias, cuando viene un misionero, viene alguien a traernos la palabra, ¿qué lo estamos recibiendo? ¿Con las dudas y los temores o con el afecto? Es muy importante que podamos ver, que podamos medir, pesar el afecto de nuestro corazón. No estoy hablando de ceguedad, no estoy hablando de contradicciones, estoy hablando de aquellos hermanos que han escuchado mucho acerca de Pablo y de los que están con él y cómo lo reciben en la congregación y cómo lo tratan en un principio. Hay algo que sobresale en todo este afecto y no solamente es el amor fraternal de los unos para con los otros, sino el gozo que hay en Jerusalén y en todas las iglesias con las que Pablo estaba viniendo, el gozo que hay por la obra del Señor, por la extensión del Evangelio. Cómo se gozan cada vez que oyen que gente se está convirtiendo en diferentes lugares. Ya no es únicamente la iglesia de Antioquía, que fue la que envió a Pablo y a Bernabé y a todos los demás en esos viajes que hicieron, el equipo que Pablo pudo formar, o Bernabé con Marcos también en cierto momento. Ya no es la iglesia gentil, sino que la misma iglesia de Jerusalén, hemos leído en el capítulo 15 y en adelante, y aquí ahora, se goza con la salvación. ¿Cómo es nuestra actitud cuando oímos de cómo el Señor bendice otras obras, bendice otras congregaciones y bendice otros lugares de una manera especial? Tenemos aquí a Pablo que dice, bueno, yo estoy narrando lo que Dios ha hecho a través de mí, pero yo soy solamente un instrumento, versículo 19. La obra es del Señor. El lenguaje que está utilizando Pablo y que después utiliza Jacobo es muy importante, a lo cual, después de haberle saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Yo sirvo y el Señor hace la obra y la iglesia se goza. Entonces, es el lugar para Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén, que dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, dice, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay aquí que han creído y todos son celosos de la ley? Bien, Pablo, si tú tienes mucho que hablar y nos gozamos con ello, de lo que se está haciendo en otros lugares, aquí también hay multitud de conversiones, también el Señor está haciendo gran obra. La iglesia tiene que reconocer y la iglesia, nuestra iglesia, tiene que gozarse no solamente con el fruto de nuestro propio trabajo, sino el fruto que ocurre en otros lugares, aun cuando podamos ver que se hace en diferentes contextos o quizá de diferentes formas. Una y otra vez, cada uno de vosotros y todos como iglesia tenemos que ver dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro afecto, qué actitud tenemos, si en verdad nos dejamos gobernar por el amor y el amor los unos por los otros y el amor por la verdad, el amor por el Evangelio, por la extensión del Evangelio, aun a pesar de las diferencias que puede haber entre nosotros y con otros. Gozo por la obra, amor fraternal, son bases importantes para la armonía y el crecimiento de la obra. Pero hay más de lo que podamos ver. Hay distinciones, hay diferencias, somos diferentes y en este encuentro que se está dando en Jerusalén se nota de manera clara estas diferencias. Al menos en su comienzo, en su raíz, hay tres cosas importantes, tres grupos importantes en los que podíamos clasificar. Hoy en día la gama de diferencias es tan extensa, tan amplia, que es muy difícil de poder marcar una línea, como aquí quizá pudiéramos hacer. Que la mezcla de una visión con otra visión y otra visión es tan profunda y tan extensa que a veces es muy difícil desenredar esta madeja que nosotros hemos establecido. Pero podemos ver por una parte la conversión de los gentiles. Los gentiles ya sabéis que son esos paganos que vienen del mundo de fuera judío. Todo aquel que no es judío era gentil para ellos. Y hemos visto como Pablo ha ido extendiendo su obra ministerio desde el primer viaje, segundo viaje, tercer viaje y ha pasado por todo lo que era alrededor de Antioquía, ha cruzado los mares, ha llegado a las provincias de Asia y ha llegado incluso a Macedonia que podría ser parte de Europa de hoy. Su extensión ha sido muy grande y ha sido en un contexto de iglesias con más posibilidades porque podemos ver como Pablo en sus cartas lo podéis ver, como Pablo va solicitando ofrendas especiales de ayuda económica para aquellos que están en la aflicción o que han pasado por sequías y por conflictos y por necesidad. Este es el contexto. Pablo ha tenido un ministerio a los gentiles tal como el Señor lo había dado desde el comienzo en su llamamiento y él lo ha cumplido. Para eso se ha utilizado y ha obrado de maneras diferentes como luego vamos a ver. Por otra parte están los judíos. los judíos de raza, los judíos de clase que estaban en Jerusalén como también aquellos judíos que viven entre los gentiles. Pablo siempre ha comenzado en sus primeros viajes a predicar el evangelio a los judíos y cuando los judíos lo han rechazado y han hecho oposición se ha marchado a los gentiles. Lo podemos ver que hay una diferencia de poder acercarse a la sinagoga, a los lugares de reunión para traer el evangelio. Podemos ver en Jerusalén como los creyentes que han ido convirtiéndose al Señor han formado una comunidad que está muy apegada y muy unida al templo y al culto judío. Aún seguían sus costumbres judías y sus ceremonias judías y ahora estaban bajo la dependencia de la ley de Moisés no solamente la ley moral de los diez mandamientos sino la ley ceremonial aquella que les dice qué ritos y de qué manera deberían de comportarse en todos sus negocios en el hogar en el matrimonio etcétera etcétera. Aún cuando se gozaban de la salvación de los gentiles en otros lugares ellos decían la iglesia judía de Jerusalén eso está bien para los gentiles nos gozamos de que acepten al Señor Jesucristo como su salvación pero esto no es para nosotros nosotros somos judíos y por tanto estamos bajo esta normativa o esta dirección o este gobierno iglesia cristiana griega iglesia cristiana judía pero surge un tercer grupo que es un grupo más difuminado y conflictivo que en algunos lugares se le llama los judaizantes o aquellos que están confusos en su gran parte quizá no todo pero en su gran parte están confusos con lo que es el evangelio y lo que es el mensaje de Cristo ah Cristo es judío Cristo nos enseña buenas cosas es bueno que cojamos el modelo de Cristo de Jesús pero nosotros seguimos siendo judíos y todos aquellos que quieran ser salvos tienen que aceptar a Cristo pero hacerse judíos y entonces está empezando un problema en un comienzo todos no eran creyentes o creyentes verdaderos Cristo o el evangelio era como un medio para poder atraer a la gente al judaísmo por tanto muchos estarían de acuerdo diciendo Pablo ve y proclama el evangelio para que los gentiles paganos bárbaros puedan llegar a conocer la buena nueva de salvación a través de Cristo como un puente y que luego vengan se circunciden se pongan bajo la ley y se hagan judíos esos estarían contentos que se sometan a las normas judías pero Pablo está diciendo no esta no es la visión de la gracia no es la visión del evangelio y los creyentes judíos de la iglesia de Jerusalén están diciendo no pero si el evangelio ha llegado también a ellos en su contexto tienen que seguirlo en su contexto y empieza a crearse un problema aquellos judaizantes empiezan a criticar a Pablo y empiezan a crear tensión en la iglesia de Jerusalén Cristo es un medio dicen ellos la iglesia dice no Cristo es el fin es el tema en todo momento y aparece la confrontación en el capítulo 15 lo encontramos y lo encontramos aquí y Pablo en sus cartas constantemente vais a ver que no solamente tiene problemas con la persecución como se va a desatar un poquito después aquí en este mismo capítulo con los judíos mismos sino también aquellos que habían aceptado a Cristo de alguna manera pero seguían siendo judíos en su mente y quizá también en su corazón y se oponen a Pablo y por tanto empiezan a distorsionar el evangelio de Pablo a contradecirlo e incluso en algunos lugares a perseguirlo esto es algo que es normal hoy en día no penséis que esto es únicamente en su raíz algo de la antigüedad del comienzo de la iglesia que hoy en día también vais a encontrar aquellos que dicen el cristianismo es esto lo demás no es cristianismo o hay que pasar de esta manera o aquellos que de alguna forma son judaizantes son legalistas son normativas que introducen leyes humanas sino solamente bíblicas en todo su contexto de adoración y de vida cristiana y cuando no es como ellos esperan empiezan a producirse fricciones y oposición las líneas del evangelio a veces son muy finas y están muy difuminadas ¿cuántas veces se ha presentado delante de nosotros alguien que ha dicho ser cristiano y cuando hemos profundizado y hemos rascado un poco por encima descubrimos que no es cristiano sino simplemente un legalista que se ha tomado leyes cristianas o normativas y principios cristianos sobre una vida de moralidad pero no de corazón ¿cuántos también han dicho ser cristianos pero que están investidos de la mundanalidad y del liberalismo del pecado de hoy en día que dicen ser cristianos de corazón pero si sobra su actitud y comportamiento demuestra todo lo contrario la gran dificultad que tenemos hoy como estaba surgiendo también en aquel primer siglo en Jerusalén y en el mundo cristiano la gran dificultad es muchas veces distinguir quién es verdadero creyente ¿cuántas veces unos y otros dicen ser cristianos pero en realidad están mezclándose y están difuminando los principios básicos del evangelio y respetando las posibles diferencias podemos ir demasiado lejos con el evangelio dañar o disminuir el evangelio de tal manera que ya no tenga ningún poder ninguna presencia y convertirlo todo en leyes y éticas morales aparentemente cristianos o podemos ir quizá hasta el punto de volvernos en las cosas del mundo o quizá nos volvemos y nos quedamos a la mitad del camino ¿cuántas veces se ha confundido el cristianismo como un nuevo catolicismo y hemos aparentado ser cristianos cuando en realidad seguimos atados a fórmulas humanas hoy en día llamadas católicas ¿hasta dónde nosotros debemos de llegar con la verdad? ¿hasta dónde debemos de llegar con la denuncia del error? ¿qué es lo que nos tiene que mover? ¿qué pasa si no hay acuerdo entre diferentes movimientos cristianos diferentes tendencias tenemos que romper la cuerda tenemos que ceder y en qué cosas deberíamos de estar dispuestos a ceder y en qué no el evangelio el evangelio que amamos el nombre de nuestro señor jesucristo el fundamento que es cristo y su obra siempre han estado en peligro siempre han estado en el ataque y hoy en día de la misma manera podemos llegar hasta el punto de ser sectarios y poder llegar a decir que el que no es idénticamente igual a mí igual a nosotros no es cristiano y renunciar a la comunión con multitud de hermanos de diferentes clases diferentes culturas o formas de hacer o podemos convertirnos en algo que cede en todos los lugares y que no hace distinción incluso con el paganismo el nombre del señor jesús está en los labios de todo el mundo en todos los lugares casi podríamos decir que el nombre de jesús está en todas las religiones estamos defendiendo tenemos que defender un ecumenismo general y tener relación con todo aquel que simplemente tenga sobre sí el nombre de jesús o tenemos que ir más profundo y hasta qué profundidad tenemos que llegar hasta el punto que tengamos que pronunciar con el mismo acento el nombre de jesús y tener en nosotros los mismos detalles incluso insignificantes acerca de la salvación diferente de los demás la situación que estaba enfrentando la iglesia de jerusalén y todos los hermanos que tenía que afectar también al mundo gentil y el problema que podemos estar enfrentándonos nosotros es igual de real y por tanto tenemos que buscar el camino entre medias que nos pueda ayudar fijaros bien por tanto la actitud que se está tomando en jerusalén jacobo y pablo el misionero jacobo el líder de jerusalén el apóstol de jerusalén y por otra parte pablo el apóstol de los gentiles ya no hay lugar aquí para para el apóstol pedro el apóstol juan fijaros bien en estas dos figuras particulares el hermano del señor que ahora es líder de los judíos en jerusalén y aquel llamado loco que venía y fue convertido por el señor el más grande de los pecadores saulo ahora pablo de tarso y el encuentro el encuentro en el capítulo 15 al menos hay cuatro encuentros a lo largo de la vida que nos narran el nuevo testamento cuatro encuentros entre pablo y jacobo algunos más fuertes otros más suaves en carácter pero las maneras son distintas no sé si recordáis bien todo el contexto del libro de hecho pero es muy importante y es interesante por una parte tenemos la manera del llamamiento uno es de contexto judío fanático otro es de contexto más humilde hermano del señor uno es llamado para salir pablo es llamado yo te llamo para que vayas a los gentiles con el evangelio jacobo es puesto en el liderazgo de la iglesia de jerusalén y quedarse allí quieto en un lugar pablo a pesar de las distancias y dificultades lo podemos ver viajando por diferentes lugares jacobo al menos lo que nos dice la escritura nunca salió de aquella ciudad el contexto el contexto es muy difícil judío con todas las leyes normas principios judíos y los gentiles unos se reúnen en el templo en las puertas del templo en las casas judías pero podemos ver a pablo que ya va a las escuelas y a las escuelas de filosofía y en las plazas y en las calles y en los mercados en diferentes sitios el contexto del trabajo es distinto el llamamiento es distinto la manera de hacer discípulos es distinto los judíos siempre van al antiguo testamento y ponen las bases de aquellas profecías que han sido cumplidas fijaros lo que decía Moisés lo que dice la escritura y veis ahora lo que cristo ha traído en cambio podemos ver en pablo que utiliza a veces fórmulas filosóficas de algunos pensadores y que se va a otros lugares y que hace razonar a veces con la escritura pero a veces también fuera de la escritura por otra parte Jacobo también como judío tiene un contexto diferente de la vida cristiana donde los judíos cristianos todavía tienen que guardar o están guardando las fiestas judías y las comidas judías el modo y estilo de vida todo lo que era la ley ceremonial en cambio el apóstol Pablo se conforma con la ley moral de los diez mandamientos en la conciencia de cada creyente pero ahora también nos habla de otras cosas de otras normativas estamos libres no podéis dejar caer en estas cosas leer corintios leer romanos en todo este lenguaje que ya no hay fiestas ya no hay limitaciones podéis comer de todo lo que hay en la carnicería por tanto ahí diferencias hay importantes diferencias entre lo que es el liderazgo de Jacobo y su ministerio y la gente en la que se envuelve y el liderazgo de Pablo en su extensión y alcance esto es importante que la tengamos en cuenta con todos sus detalles de diferencia pero no hay diferencia en la salvación si vosotros vais en el capítulo 4 por ejemplo en el capítulo 4 del libro de hechos que es un versículo que seguramente ya conocéis muy bien hemos hecho cita de él en varias ocasiones dice en el versículo 12 esto es un contexto netamente judío del apóstol Pedro ante los judíos con el apoyo de la iglesia judía y dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos esto se lo está diciendo a judíos en un contexto judío y lo está diciendo un judío que es el apóstol Pedro no hay salvación si no es en el Señor Jesucristo ahora si vosotros vais a un contexto pagano y abrís conmigo por ejemplo en Timoteo en primera de Timoteo y más adelante encontraréis que ahora Pablo en un contexto totalmente pagano muy diferente al que estaba diciendo Pedro está diciendo algo muy parecido capítulo 2 de primera de Timoteo versículo 5 porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo hay un solo Dios le dice a todos los paganos un solo Dios dice y un solo mediador entre Dios y los hombres que es el Señor Jesucristo no hay diferencia entre lo que es un mensaje a los judíos y lo que es un mensaje a los gentiles y esto es lo que nosotros debemos de buscar y debemos de enfatizar no hay diferencia diferencia en manera de hacer diferencia en los contextos diferencia en la manera de vivir pero no hay diferencia en la salvación y no hay diferencia en los principios que eso trae a nuestras vidas esa ley moral que aplicamos en nuestras vidas y que se trata también en diferentes lugares cuando veáis a alguien que viste de manera distinta pero cree el mismo evangelio tómalo como tu hermano cuando veáis a alguien que obra de manera distinta quizá incluso de alguna manera ofensiva para ti a la hora de evangelizar pero tiene el mismo evangelio tómalo como tu hermano tendremos diferentes maneras de adorar a veces incluso nuestra manera de adorar creará tensiones en lo que nosotros hemos aprendido pero si el evangelio Cristo el núcleo es el mismo tienes que tomarlo como tu hermano y mostrarle afecto y el amor ahora bien aun cuando tengas las mismas distinciones de cultura del mismo comportamiento de adoración tengas el mismo contexto aparente para contigo y tiene diferente evangelio no lo tomes como tu hermano tenemos que diferenciar bien en que contexto nos movemos en que parte del mundo nos encontramos de que manera nosotros estamos actuando y viviendo pero si hay una realidad igual un evangelio único y verdadero si los fundamentos del evangelio son los mismos son hermanos si son distintos no son nuestros hermanos ahora bien aun cuando hemos aclarado de que el mundo gentil y el mundo judío son diferentes y que crean tensión que vemos diferentes cosas en hacer en el obrar hay que llegar a un acuerdo hay que hay que hay que mantenerse en el equilibrio de la balanza y por eso es muy importante el apóstol Pablo en este contexto cuando ha venido gozoso a traer noticias del evangelio y sabe que le esperan cosas serias en su vida hay que llegar a un acuerdo una concesión y fijaros bien que digo una concesión en particular que no es una rendición y no es un compromiso Jacobo dice mira nos gozamos con todos esos miles de creyentes en los diferentes lugares el mundo conocido donde tú has sido de Asia y de Macedonia y la gente se ha convertido nos gozamos pero mira aquí en Jerusalén le dice Jacobo aquí también tenemos miles de creyentes aquí hay muchos también que han aceptado el evangelio y tenemos este problema ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cómo vamos a actuar ante este problema en particular de judaizante que está creando una tensión que debemos de evitar? los hermanos ya han sufrido persecución en Jerusalén los apóstoles han tenido que huir y aún así allí hay creyentes fieles que quieren seguir adelante en su fe a pesar de la oposición de los corruptos políticos y gobernantes religiosos ¿qué hacemos ante ello? y Jacobo le sugiere una acción una concesión a Pablo que Pablo está dispuesto a aceptar no es un compromiso diciendo aquí cedemos del evangelio no es una rendición a su manera de trabajar después Pablo irá incluso a Roma llevando el evangelio y tenemos la idea de que Pablo salió de Roma y que incluso quizá pudo llegar a España llevando la buena nueva de salvación no hay ningún tipo de contradicción pero si hay una actitud de paciencia en el caso de Pablo con tal de ganar algunos nos dice Pablo en diferentes lugares en primera de Corintio capítulo 9 lo podéis encontrar y también lo podéis encontrar en el libro de Romanos donde si es necesario yo me haré esclavo me haré libre me haré judío me haré gentil con tal de ganar algunos con tal de ganar a los de mi tierra a los de mi casa seré y haré lo que sea con tal de ganar y ir en cualquier rincón del mundo yo estoy dispuesto a hacer lo que sea y por tanto en este contexto dice Pablo con tal de ganar con tal de ser de beneficio a la obra del evangelio estoy dispuesto a ceder y por tanto toma aquellos que están dispuestos a ir al templo y ofrecer ofrendas incluso él mismo a pagar aquellas ofrendas en el templo e ir al templo y actuar de esta manera con tal de ganar a muchos y no dañar a la iglesia no veamos por tanto en Pablo ningún tipo de error ni de rendición sino quizá de una concesión por causa de la gloria del evangelio esto nos lleva a nosotros por tanto a considerar importantes lecciones lecciones claves para nuestra vida no solamente de aquí sino también los de fuera aquí entre nosotros somos muy diferentes venimos de contexto diferente y tenemos actitudes diferentes para el mismo evangelio tenemos una perspectiva diferente a la hora de alcanzar la hora de hacer tenemos perspectivas diferentes a la hora de la adoración y de la música hay muchas cosas que nos distinguen que nos hacen distintos los unos de los otros en cómo usamos el tiempo y cómo servimos al señor pero si tenemos claro ese mismo evangelio y los fundamentos principales básicos los cuales no podemos ceder tenemos que hacer la pregunta importante ¿amo yo a mi hermano a pesar de las diferencias? actúo yo de verdad de una manera solidaria en relación con mis hermanos apoyo incluso aquello en lo cual yo pueda ver cierta distinción y diferencia y más importante aún ¿qué estás dispuesto a conceder por causa del evangelio? ¿qué estás dispuesto a ceder de tu propia vida de tu propia libertad por causa del evangelio? primero tenemos que reconocer que hay diferencias en cultura en tradición en ceremonias etcétera mentalízate sea quien sea no me importa en esta mañana quién eres tú de dónde vienes de qué país de qué cultura o de qué educación de qué libro de qué doctrina de qué catecismo has aprendido no me importa para mí es importante que reconozcas que hay diferencias que el espíritu o nuestra tradición o cultura nos ha educado de manera diferente que a lo mejor hay más gracia del señor en ti que en otros no lo niego que el señor te haya bendecido más en visión y en luz del evangelio quizás sí pero tenemos que reconocer como lo hizo la iglesia en Jerusalén de que hay diferencias de que somos distintos y que actuamos distintos y vemos las cosas distintas segundo tiene que haber y es esencial que haya en medio de nosotros como iglesia diálogo tenemos que hablar tenemos que entendernos tenemos que escuchar lo que el otro tiene que decir y no solamente en nosotros para poder entendernos tenemos que abrir nuestro oído quizás tengamos que abrir más nuestros oídos que nuestros labios tenemos que comprender bien al otro y no solamente nuestro contexto sino también fuera de nuestra iglesia con otras iglesias tenemos que hablar con otros que tienen el mismo evangelio que tienen las cosas distintas no es simplemente reconocer su existencia sino que tenemos que entrar en un diálogo abierto sincero con la escritura en las manos tercero es muy importante que hagamos concesiones que podamos saber en qué tenemos que ceder en qué cosas secundarias no fundamentales que no dañan los principios del evangelio y por supuesto no dañan la obra perfecta única e individual del señor jesucristo en qué cosas nosotros seríamos y estaríamos dispuestos a ceder para que el evangelio sea más glorificado y produzca más en medio nuestro y a nuestro alrededor cada uno de vosotros tiene que analizar su propia situación es verdad que tú ves esta práctica de la adoración y estas doctrinas de las escrituras de una manera tan clara y tan precisa y que incluso te preguntes en esta misma mañana cómo es posible que mi hermano no vea que la adoración se ha de hacer de esta manera o que estos principios doctrinales tienen que verse de esta otra forma en lugar de poder encerrarnos en todo esto tenemos que entrar en un diálogo con ellos y ver en qué cosas estamos dispuestos a ceder por causa del bien de mi hermano y el bien de la obra y la extensión del reino cuarto paciencia tenemos que mostrar una inmensa paciencia en el crecimiento de unos y otros algunos de vosotros en la iglesia y todos nosotros como iglesia para las iglesias de fuera de otros lugares tenemos que entender que no todos crecen y se desarrollan de la misma forma caramba algunos de nosotros hemos llegado a las escrituras y hemos llegado a doctrinas y hemos leído libros y hemos dicho es que está tan claro está tan claro que el evangelio es así está tan claro la gloria del señor está tan claro la soberanía está tan claro estos principios como es que los demás no lo ven paciencia ten paciencia con los demás ten paciencia en el crecimiento doctrinal y conocimiento que esos hermanos están teniendo tú te has desarrollado más rápido pero quizá ellos necesiten más tiempo y la adoración es que los hermanos no se dan cuenta de cuán fácil es gozarnos y alabar y glorificar al señor de cierta manera porque nos produce un regocijo interior paciencia no todo el mundo se manifiesta de la misma manera no todo el mundo tiene esa expresión y esos sentimientos y por tanto tenemos que ser pacientes los unos para con los otros en lo que pensemos que nosotros tenemos la verdad tenemos la razón y tenemos los principios más básicos ten paciencia en esperar el ritmo de los que vienen detrás de ti y por supuesto a lo largo del camino reconocer en qué quizá estabas equivocado tenemos que tener ideas claras y firmes en lo que es fundamental y tenemos que hacer cada uno de nosotros cada uno de vosotros tiene que hacer un análisis preciso de lo que es fundamental en la doctrina del evangelio no solamente como individuos sino también como iglesia de qué cosas y en qué cosas nosotros no cederemos de ninguna manera porque eso quiebra daña el evangelio tenemos que descubrir tenemos que esforzarnos individualmente y como iglesia qué es lo fundamental mira Pablo ve y haz lo que quieras le dice Jacobo ve y predica el evangelio y que se conviertan solamente que se limiten a estas cuatro cosas leyes de comportamiento lo demás es libre nosotros como judío entiende que seguiremos siendo judío porque estamos en un contexto judío y por tanto Pablo entiende que podrá ir y predicar el evangelio exceptuando librarse de pecados sexuales y de sangre y de violencia y que tendrá que respetar a sus hermanos judíos que por alguna razón quizá de debilidad quieren seguir todavía en los fundamentos judaicos paciencia pero ideas claras no podemos tocar la obra del señor jesucristo que la salvación es por la fe que dios es soberano y otros puntos importantes y firmes pero lo tienes claro no será a lo mejor que tú estás defendiendo algo como si fuera fundamental y esencial cuando realmente no lo es quiera el señor que nos ayude como individuos a poder hacer una distinción de ropajes y de fiestas y comidas pero a la misma vez sernos firmes y que nos una a todos en el conocimiento de dios de la salvación de la esperanza de la escritura y sexto y último que más hacer para ganar almas hacia donde tenemos que caminar para que los hombres vean y entiendan y sean salvos hasta donde puede llegar Pablo fijaros bien que Pablo ha dejado su vida cómoda de filosofía de conocimiento y se ha puesto a servir a la luz del evangelio en Antioquía ha aceptado que le envíen de misioneros que Pablo ha tenido que afrontar rechazo persecución tuvo que escaparse en una canasta por un muro le golpearon varias veces se ha estado a punto de morir y Pablo dice yo sigo adelante y sigo adelante y ha llegado al punto que le han dicho no vayas a Jerusalén porque allí tendrás sufrimiento yo voy a Jerusalén porque eso está en mi corazón y eso está en mi espíritu y aún a pesar de eso se presenta en Jerusalén y ahora le vienen los hermanos y le dicen mira hazte como si fueras un judío con tal de no crear problemas y Pablo está dispuesto incluso a negar de su propia libertad todo lo puedo pero no todo es adecuado en todo momento ¿no es esto un ejemplo esencial e importante para nosotros no tenemos en mente la claridad de en qué cosas yo estaría dispuesto a ceder y a darme y a gastarme con tal de que la gente comprenda el evangelio ¿hasta dónde estar dispuesto a llegar? con tal de ganar algunos y de beneficiar a la iglesia pudiera ser pregunto pudiera ser que estamos tan 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 obtusos tan enfocados en nosotros mismos en la manera en que lo queremos ver y como creemos que tienen que hacerse las cosas que nos lleva a a la quietud a la indiferencia a la pasividad ¿no pensáis que mejor hacer algo aun cuando salga mal que no hacer nada? ¿no deberíamos de intentar todas las cosas y si no tenemos lo suficiente a arriesgarnos antes de ser indiferentes y ver que hombres y mujeres perecen sin el evangelio? nuestra iglesia tiene que mantener firme los principios del evangelio y ser una iglesia misionera en nuestra ciudad y en el mundo entero ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿qué estás dispuesto a hacer tú por esta causa? ¿qué más hacer como Pablo para ganar algunos? siempre vamos a tener esta lucha nunca va a cesar en estos tiempos ni en los tiempos futuros hasta que el Señor venga a recojar el fruto mientras tanto que sepamos nosotros actuar que somos distintos a otros que quizá tenemos más bendiciones que otros más conocimientos que otros más libertad que otros gloria sea al Señor por ello pero ¿qué pasa con el resto de nuestros hermanos? que también ellos se edifiquen y se fortalezcan con nuestra humildad nuestra perseverancia nuestra cesión en aquellas cosas en las que podamos ceder para la gloria del Señor siempre Amén 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 Amén